Dale pues, vamos a enviarle, le enviamos, estamos listos para acá, dice Los grandes, viva tu filas, ahí te va mija, es pa' usted chiquita Desde el día en que llegaste a mí, has cambiado todo en existir Tus caricias y tu comprensión, tus locuras y esa gran pasión Eres lo que siempre yo imaginaba, eres la dueña de mi corazón Tú eres todo, todo para mí, me ha brindado el más sincero amor Tu ternura es inigual, que sin duda no hay comparación Esos tus ojos, tus labios hermosos, el gran regalo que me ha dado Dios A ti no te falta nada, eres perfecta natural No necesitas cirugía, así eres sensacional Yo te amo y no me importa, lo que digan los demás Y aunque pasen muchos años, cada día te quiero más Eres perfecta natural Tú eres todo, todo para mí Me ha brindado el más sincero amor Tu ternura es inigual, que sin duda no hay comparación Esos tus ojos, tus labios hermosos, el gran regalo que me ha dado Dios A ti no te falta nada, eres perfecta natural No necesitas cirugía, así eres sensacional Yo te amo y no me importa, lo que digan los demás Y aunque pasen muchos años, cada día te quiero más Eres perfecta natural Salve por ahí quedamos con esta canción, se llama perfecta natural Avanzamos, continuamos con la canción ¡Gracias!